Amigos de Nuestro TV, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde el Autódromo Hermanos Rodríguez a un año del Gran Premio de México. Aquí ya se está trabajando, se están haciendo las adecuaciones y por supuesto nos vamos a ensuciar los zapatos y los pantalones y demás para que vean cómo están las obras. Verán por supuesto desde el fondo todos los empleados que están trabajando arduamente de sol a sol. Aquí están ya parte de las obras, la tierra que ya se está deshaciendo y estamos viendo las máquinas que en este caso se movieron hacia el otro lado. Sin embargo, vamos en unos instantes a dar el recorrido para que ustedes puedan conocer qué es lo que se está haciendo. Nos van a platicar también qué es lo que precisamente se tuvo que modificar y vamos a ver las curvas, toda esta parte de la peraltada, vamos a ver qué velocidad van a alcanzar los autos. Por supuesto en el Gran Premio de México Nuestro TV, un año antes, ya estamos aquí. A falta de un año, el Autódromo Hermanos Rodríguez ya vive el Gran Premio de México. Las modificaciones en el circuito de la Ciudad Deportiva convertirán a la pisa mexicana en la segunda más rápida de la categoría, únicamente por debajo de la de Monza en Italia. La velocidad máxima la vamos a tener justo antes de la curva 1 a 328 kilómetros por hora. Esta velocidad es la segunda más alta dentro de los circuitos de Fórmula 1 actuales, así que México tenemos un circuito muy, muy rápido en este sentido. Los pilotos que participen en el Gran Premio de México podrán alcanzar velocidades de hasta 328 kilómetros por hora. En Monza, los bólidos pueden correr a 351 kilómetros por hora. Por ahora, los aficionados y las edecanes fueron cambiados por pesadas máquinas que trabajan en las primeras modificaciones en el trazado de la pista. Y uno de los retos importantes que tenemos acá son las condiciones de suelo. Es quizá uno de los retos más difíciles, donde nos tenemos que apoyar con expertos locales. Estamos empezando obviamente con lo que es un estudio de mecánica de suelo y a partir de ahí nos apoyamos con expertos locales para ver soluciones, cómo mitigar los posibles problemas que tenemos. Ahí el problema es que esta ciudad se hunde. Todos ustedes saben que esta ciudad se hunde. entre 3 y 8 centímetros al año. La pista será reparada por etapas. En este momento se trabajan en las curvas S, las cuales estarán listas en abril de 2015. Después se afinará el óvalo y los accesos al foro sol no serán modificados. Por último, se trabajarán las curvas 1, 2 y 3, además de las rectas 1 y 2. En agosto del 2015 podrían quedar terminadas las reparaciones. Es más bien un reto histórico el entender, digamos, el legado que tenemos con este circuito. Este circuito tiene más de 50 años de existencia. Amigos de nuestro México, nosotros continuamos por supuesto en esta presentación especial con las modificaciones que se le harán al autódromo. Hermanos Rodríguez podrán ver que estamos a unos instantes de subir al turibús, el cual nos va a llevar precisamente por todo el circuito donde estaremos platicando las modificaciones ya puntuales que se están haciendo. Habrán visto que yo traigo mi fenomenal casco de Bob el Constructor. Vamos a pasar uno de los puentes y obviamente aquí donde estamos toda la gente de prensa tiene que agacharse porque si no van a volar unas cabezas. ¡Gracias! 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 Aquí pueden ver, son las firmas de toda la banda, todos los medios de comunicación que pues estamos en este recorrido, el cual nos prometieron que se iba a quedar, se iba a inmortalizar en el Centro de Prensa Internacional. Por supuesto les voy a presumir los que interesan entre todos. Acá está mi carnal Alfredo Mancera, él es el camarógrafo, por supuesto las imágenes y por supuesto el papá de los pollitos, el mero mero, aquí está su servilleta Oscar Mota, así que sabrán que estuvimos aquí por supuesto en unos 5, 10, 15, 20 años cuando el autódromo ya lleve mi nombre, pues podrán darse cuenta el por qué, ¿verdad? Otras de las modificaciones importantes serán la clausura del viejo túnel de acceso al paddock para que se construya uno nuevo, además del levantamiento de otro puente peatonal que conecta Churubusco con uno de los ocho accesos que tendrá el autódromo. El nuevo autódromo hermanos Rodríguez se tiene que entregar 90 días antes de la celebración del Gran Premio de México en el 2015, la fecha exacta se dará a conocer en diciembre de este año 2014, pero nosotros estaremos calculando que por septiembre ya tiene que estar todo listo para que el Gran Premio de México se pueda correr por ahí del mes de octubre o en noviembre y claro en nuestro México con la versión de Bob el Constructor estamos aquí reportándoles. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias y continúen en Nuestro TV. Con imágenes de Alfredo Mancera y edición de Alejandro Ortiz, reportó para Nuestro TV, Oscar Motaldrete.